Cuando miramos la cruz, vemos en ella la pasión del hombre, la agonía de Cristo. La palabra de la revelación y la luz de la fe nos permiten descubrir, mediante la pasión de Cristo, la elevación del hombre, la plenitud de su dignidad. La voluntad de Dios es la elevación del hombre mediante la cruz de Cristo a la dignidad de Hijo de Dios. Miremos hacia la cruz de Cristo con los ojos de la fe y descubramos en ella el misterio eterno del amor de Dios.